Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristiano Brahimir, una vez más para todos ustedes. Gente, el día de hoy les voy a presentar diferencias de cómo reconocer zapatillas actualmente en 2023, las Nike Air Force One o las AF1, como ya ustedes conocen o sabrán, las Nike clásicas. Les voy a enseñar y les voy a dar los tips más, más, más destacables para que puedas darte cuenta de cómo reconocer en sí las originales. Aparte te voy a enseñar puntos claves así en textos para que puedas tener en claro esas diferencias, tomarlas nota de lo que tienes que hacer al momento de comprar o reconocer algunos tenis, en este caso de estas en especial, ¿ok? Y también recomendarles de cualquier otra compra, de que sean tenis o zapatillas, como lo conozcan ustedes, de antes de comprar pues puedan buscar diferencias, una original y una fake o una réplica y así. Seguramente ustedes ya pueden ver ahí, si lo pueden ver de cerca, para que se puedan ir haciendo preguntas si será original, será réplica y así. Ahí lo pueden ver. Voy a hacer una toma más de cerca para que puedan tener en mente, a ver si conoces o comprarías estas Force One. Bueno, ahí la toma más de cerca, primero que nada hay la parte de aquí, ¿ok? Ahí pueden ver, la cámara está bien enfocada, esa parte de ahí, y después el cosido también, fíjense bien, lo voy a hacer casi en cámara lenta, ahí para que puedan apreciar mejor, ahí está la lengua y también las hebillas, los orificios, fíjense bien, y ustedes digan si es original o no en los comentarios. Ya seguramente después que han visto los tenis o zapatillas, te estarás diciendo en los comentarios, si has acertado, pues son réplicas, pero réplicas de las mejores que hay en el mercado. Actualmente yo estas zapatillas o tenis lo estoy presentando aquí en Perú, y estos tenis son un regalo especial que me lo han hecho, y lo cual estoy bastante agradecido, emocionado. Y pues voy a aprovechar por eso, indicarles los puntos claves donde se van a poder diferenciar de una original. Ahora vamos a pasar a este plano, lo cual es ya explicar, o dar las diferenciaciones, o cómo ver el primer punto, ¿ok? El primer punto que voy a empezar es fijarse muy bien en la parte trasera, donde, o más específicamente aquí en el check, en las letras, y en el error, en estas letras aquí, ¿ok? No tienen que estar tan separadas en sí, aquí están casi un poquito, casi nada separadas en sí, están casi idénticos, pero sí que sí, se puede notar que este check normalmente debería ser solamente hasta ahí, hasta este punto, y eso es lo que está sobrando, debería de no estar, la verdad. Entonces solamente estaría hasta aquí, no ser tan largo, la verdad. Eso es un punto que, pues, ya tienes que tener en cuenta que esto importa para darte cuenta de la diferencia en el caso de reconocer los AF1, ¿ok? En este caso, pues, como esta es réplica, lo estoy dando a demostrar y lo estoy dando a conocer que sí, efectivamente, esto es como que ya muy largo. Como punto 2, como punto número 2, es que tienen que fijarse en esta parte de aquí de la costura, cómo va y todo eso cosido. En este caso, pues, aquí, como ven, como es una réplica total, casi idéntica a la original, no hay nada. Pero como ustedes van a estar apreciando también en su pantalla, van a ver cómo va a ser una fake. Normalmente que por aquí va a haber como que un pequeño corte o un pequeño, una costura aquí de un hilo cortado o algo así. Y también en esta parte de aquí va a haber como que cuero sobrante y así. En este caso, pues, el cuero está perfecto, cortado perfecto, y también los cosidos perfectos. Como punto número 2 es revisar las etiquetas. Esto de la revisión de las etiquetas es bastante importante. Ahora mismo yo les voy a explicar esto sobre las etiquetas. Aquí en esta parte donde ustedes ven una V y una F, esa normalmente tendría que estar en negrita, en el formato negrita, o bien sombreado con negrita. Como ustedes pueden apreciar ahí, está como que sin negrita, ¿verdad? Sin grosor, sin mucha tinta. Y también donde tiene que estar más resaltado con negrita es el BR. Donde hice 39, BR39, también tendría que estar resaltado con más negrita. No solamente eso, sino prácticamente todo esto, ahorita como ustedes pueden ver, tiene un formato normal, simple, sin el negrita como debería estar, como en la imagen, como ustedes mismos lo están viendo. Como tercer punto es el Swash o el Check, o el famoso logo del Nike. En este caso, como esta de aquí es súper, súper, casi original, no se va a notar mucho la diferencia, como en este caso sería, pues, una que están viendo ahí en la imagen, que esta parte de aquí, o la curvatura que van a ver aquí, va a estar un poco deforme, o va a estar como que muy doblada en sí. En este caso, esta es una curva normal, es una curva liviana, es también algo, un punto que se den cuenta a conocer que es fake. Otro punto clave es la separación desde aquí, desde esta tela de aquí, o desde este colchón, de este algodón, hasta aquí, la separación, ¿cuánto es? Normalmente, esta separación no debe ser tanto. En este caso, aquí sí, nos damos cuenta que está muy separada. Normalmente, este Check debería estar solo un poquito más arriba, casi dando con esta de aquí, con esta parte de aquí, con esta que está señalando mi mano. Y otro cuarto punto son los huequitos, o los orificios de aquí, que hay normalmente dos, tienen que estar sí separadas. O sea, tienen que tener más o menos un dedo, en este caso, esta sí cumple perfectamente, que está bien. Pero si estos dos orificios están casi bien pegadas a este caucho de aquí, o a esta goma de aquí, pues es fake. Ahí también en la imagen pueden ver de una réplica. Otro último punto es también en estos orificios delanteros. Normalmente, antes, era más fácil de darse cuenta hasta por los orificios, pero ahora, el día de hoy, ya casi todos son idénticos, al menos en los orificios. Siempre una Nike Air Force One va a empezar de dos, tres, cuatro, cinco y seis huequitos. Otro punto a diferenciar es la hebilla. Esta hebilla de aquí. Esto normalmente debería ser un poquito, un pelín más opaco. Nada más. Pero esta, pues, yo diría que es original, pero estaría solamente un poquito más opaco. Otro punto más adicional ya como para terminar es esto de aquí. La planta. La planta o la plantilla normalmente van a tenerla así como que de calidad, un poco así dura o gruesa, y también con un poco de goma. Pero lo importante es aquí lo que hay dentro, el cocido. Y lo que tiene es esto de aquí. Normalmente, las réplicas o las más réplicas más bajas o baratas van a estar con un algodón casi blanco o algo así, sin esto. No sé normalmente cómo llamarlo, como una fibra, que es esto de aquí, como lo pueden apreciar. No va a estar así, sino va a estar como un tecnobor o algo así, o como una plantilla blanca así, va a estar, ¿ok? Entonces, pues, en este tenis de aquí, ya normalmente con los puntos que les expliqué, que les di, ya se pueden dar cuenta cómo identificar una réplica en sí. Y también algo que recomendarles, si tienes alguna pregunta, es decir, ¿me recomiendas o no esas réplicas que tú tienes y así? Pues sí te recomiendo, porque realmente, como ustedes están viendo, está a nada de ser la original, y pues esto realmente ha sido un regalo que me han hecho, y pues yo estoy identificando realmente como unas originales en sí, pero pues es una réplica, no lo voy a negar. Así que espero nada más que les pueda servir este videíto que les presenté el día de hoy. Y bueno, gente, solamente espero que les haya podido servir bastante este video, y más que nada les haya podido ayudar en cuanto a su decisión de compras, en cuanto a reconocer los tenis, si son, pues, originales o no. Ya yo creo que con estos tips que les he dado, pues ya van a estar como que más seguros de hacer alguna compra y así, ¿ok? Así que pues, eso es todo, y si te gustó, pues espero que me puedas dejar un buen like, y si te gustan videos así, espero que te puedas suscribir, que voy a presentar más cositas así de tenis, cosas en general, como en los viejos tiempos. Soy Cristiano Vladimir, hasta la próxima. Chau, chau.